El presidente Donald Trump celebró el Acuerdo para la Desnuclearización de la Península de Corea, alcanzado entre los gobiernos de las dos Coreas durante la Cumbre de Líderes, anticipando que el fin de la guerra entre ambas naciones está cerca. El elusivo logro fue alcanzado durante el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en anticipación al que este último tiene previsto celebrar en mayo con Trump, hablando ante reporteros de la Casa Blanca en una ceremonia donde recibió a los atletas estadounidenses que ganaron medallas en los pasados Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur. Trump exhibió estos acontecimientos como el éxito de su política hacia Pyongyang. El acuerdo inicial fue alcanzado durante el encuentro entre Moon y Kim en la fronteriza ciudad de Panmunjom, donde el líder norcoreano fue recibido por su anfitrión tras cruzar la línea de concreto que marca la división entre ambas naciones en la zona desmilitarizada. Bajo ese acuerdo, los dos gobiernos acordaron impulsar una reducción de los arsenales militares, el cese de actos hostiles, la conversión de su frontera, altamente militarizada en una zona de paz e impulsar conversaciones multilaterales con otros países, incluido Estados Unidos. Ambas naciones firmaron un armisticio en 1953, poniendo fin a los combates, aunque el estado de guerra permaneció al no firmarse un acuerdo de paz. Kim y Moon se comprometieron también a cooperar para establecer una paz permanente en la península y abrir conversaciones con Estados Unidos para firmar un tratado de paz definitivo que sustituya el armisticio entre Pyongyang y Seúl. Aunque en el pasado se celebraron encuentros entre líderes de ambos países, la última en 2007, Kim Jong-un, se convirtió en el primer líder norcoreano en visitar Corea del Sur desde que la península fue dividida más de seis décadas atrás. Notimex. Estaremos kiddingísimas. Copes. Futures. Port moinsx. Demon倒. Mon 표현. 引